Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de encuentro de oración con la buena nueva la palabra de Dios en este tiempo ordinario en el cual nos enfocamos en el ministerio público de Jesús y las implicaciones que su andar haciendo el bien entre los hombres tuvo no sólo en sus discípulos sino en aquellos que creyeron por el testimonio de estos y por la salida de Dios en la persona de Jesús les recordamos que todo nuestro material de oración pueden conseguirlo en nuestras redes sociales nuestro grupo de whatsapp parroquia san jose online nuestro facebook iglesia parroquial de san jose nuestro instagram iglesia punto san jose punto caracas y nuestro canal de youtube iglesia parroquial san jose adentrémoslo en la lección divina no olvidemos sus cinco pasos primero invocación al espíritu santo segundo lectura tercero meditación reflexión cuarto paso oración y por último compromiso que el señor siga transformando nuestro corazón para que nosotros seamos evangelio vivo sal de la tierra y luz del mundo invoquemos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén ahora leemos el texto no olvidemos la conveniencia de realizar esta acción dos veces una primera para apropiarnos del texto en general y una segunda para enfocarnos en aquello que dentro del texto más nos llama la atención hoy lunes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario recordando en nuestra señora del pilar la liturgia de la palabra en el curso de la feria nos ofrece los siguientes pasajes el primero tomado de la carta de san palo a los gálatas capítulo 4 versículos 22 al 24 versículos 26 al 27 y versículo 31 al capítulo 5 versículo 1 salmo 112 y el evangelio tomado de lucas capítulo 11 versículos 29 al 32 en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada esa generación los hombres de nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús tercer paso meditación reflexión que dice el texto en sí mismo y que nos dice a nosotros hoy en concordancia con el evangelio del domingo las lecturas del día de hoy están resaltando la invitación que a la luz de esa parábola del rey que invita al banquete de bodas el señor también está planteando hoy con la alusión a jonás la alusión a salomón está hablando de su mesianidad que había sido anunciada por el antiguo testamento por los profetas y ante la que la respuesta es muy poca por lo que esa alusión a las naciones esa alusión a los habitantes que querían ver aquellos que anunciaban al mesías habla de la trascendencia y del peso del no reconocer sus actos esto se actualiza también para nosotros porque teniendo la posibilidad aún en medio de estas circunstancias atípicas tener un contacto íntimo con el señor alabarlo en medio de oscuridades porque él sigue regalando los luces muchas veces nos quedamos sin nada en nuestros labios nos cuesta muchas veces reconocer la acción del señor y él con este pasaje de hoy vuelve a llamar la atención detengámonos a pensar en la realidad y reparemos en cómo él se sigue manifestando y sigue salvando nuestra vida cuarto paso oración que decimos al señor a la luz del texto y de la reflexión brindada quinto paso compromiso acción hoy en mi momento de oración pensaré en la semana pasada y repararé en esos momentos en los que el señor se ha manifestado daré gracias por ello y pediré la gracia de seguir atento a su paso en los días venideros que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén